Ya sabemos por la antropología que este hombre, que vamos viendo más o menos hoy, quien es en cuanto a novedad, es el Homo Nobus, de que hablaba Jesucristo. Ya he dicho que los textos del Evangelio son sorprendentemente nuevos, y dentro de diez millones de años seguirán siendo nuevos. Esto es fundamental, esto quiere decir que Dios alienta en ellos. Este Homo Nobus es un Homo, un hombre, que funciona a través de un paradigma, recuerden lo de antropología. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un sistema de pensamiento, es decir, en psicología se enseña que el hombre está bombardeado por información constante, por ejemplo, esta mañana, incluso aplíquenlo a ustedes y les vendrá bien. A mí también me va bien, pero este ejercicio lo he hecho ya durante muchos años, ya estoy muy bombardeado. Al hombre lo bombardea la información constante, el periódico de esta mañana, la radio, la televisión, el amigo, el marido, te van dando información. Bien, si el hombre recibiera y aceptara toda la información que le llega, no nos duraba un día, así es de frágil, claro. Uno dice que sí, otro que no. Usted dice, tú eres un cielo, tú eres insoportable, bastan cinco minutos, te aturden, te aturden. Entonces, la naturaleza nos ha provisto o proveído de un paradigma, un colador, un colador, por el cual pasa la información y queda tamizada, como con un sedazo. Pasa, si tú tienes un sedazo o una criba cualquiera, con unos agujeros de un centímetro, bueno, pues pasa las piedras o las lentejas por encima, bueno, pues las lentejas de menos de un centímetro, pues caen, ¿ves? Y se quedan ahí. Estas las aceptas. Una lenteja de más de un centímetro pasará, pasará por encima del colador y seguirá, se tirará fuera. Bueno, pues esta es la información. Nos llega y todos tenemos dentro, que ahora explicaré un paradigma, y este paradigma o colador recibe la información, estas son sus cualidades, y en cuanto al tema de religión, esto es fundamental, el paradigma o colador recibe, segundo, selecciona, esto es importante, por esto no nos morimos, este nos salva. Si todo lo que nos llega lo tragáramos, duramos un minuto. Pero claro, el colador selecciona la información, entonces recibimos la información y la seleccionamos, dejamos pasar las lentejas gordas y las pequeñas caen, y las tenemos dentro. Después traduce, o sea, traduce significa que las lee, las interpreta, es lo mismo, y después sintetiza. Esto se entiende enseguida. Yo les digo una información cualquiera. Queridos amigos, esta mañana a las 8.40, Dios se ha muerto. ¿Qué han hecho ustedes con el paradigma ahora? La noticia ha llegado, ¿verdad? Y la han recibido, punto primero. Punto segundo. Y ustedes han dicho, no, Dios es inmortal. Han tirado la lenteja afuera. Nadie se ha sobresaltado por la noticia. Es para sobresaltarse, si Dios ha muerto, es muy serio. Nadie se ha sobresaltado. ¿Por qué? Pues la han rechazado. Ustedes han rechazado la noticia. Selección. No, no puede ser. Bueno, esto lo hacemos todos cada día y en cada momento. Ahora mismo, de las mil cosas que yo he dicho, muchos de ustedes, algunas han rechazado, las han de rechazar porque van al corazón del hombre y el hombre cada uno va por su cuenta. Algo que no les va, lo han rechazado ya. Y incluso aquellas que han seleccionado, es decir, que han dejado pasar, ustedes la han traducido y han dicho, ah, lo que dice este señor es qué. Y ahora si usted me lo contara a mí, yo diría, no, lo que digo yo, no es lo que tú entiendes, eh. No, no. Y eso es verdad. Lo sé perfectamente. Lo que digo yo, me vale para mí. Lo que digo tú, lo entiendes de tu manera. Va, perfecto. Has traducido la información que has seleccionado, encima la traduces. Es decir, a ti te llega así, por ejemplo, como el caso de un recipiente, yo soy así. Bueno, pues esta es la información que yo te mando. Pero como tú eres un recipiente vertical, esta información vertical que yo te mando, tú la traduces así, fíjate. Las mismas palabras que en mí son verticales, en ti son horizontales. Porque el recipiente tuyo es horizontal y el mío es vertical, fíjate. El comportamiento de los líquidos también tiene que ver en la cuestión del hombre. O sea que yo he dicho algo, tú lo has seleccionado, lo has admitido, y una vez que lo has admitido, lo has traducido, lo has traducido a tu manera. Que te irá muy bien. Y a lo mejor también sucede, pero que muchas veces, que te dicen, ¡ay, qué bien ha dicho usted esta frase! Y tú te das cuenta de que han entendido exactamente lo contrario de lo que tú decías. Lo cual es una inmensa lección. ¡Qué bien lo ha dicho usted! Porque usted ha dicho, ¿qué tal? Tú dices, fíjate. En primer lugar, no han entendido lo que yo he dicho. Y no habiendo entendido lo que yo he dicho, desaparecido magnífico. No es obra mía. A ser humilde. Claro. Es la traducción. Es la traducción. Es aquella frase que aquí decimos siempre, yo suelto los pájaros, ustedes ponen la rama. Y no hay más que soltar pájaros. No pretendan ni esperen, lo digo ya y termino, que aquí digamos las cosas hechas, les demos un paradigma, un coladorcito y cada uno se lo coloca en su sitio. No, no. No. Esto es un mal profesor. Hay profesores que sirven la ciencia hecha. Esto es para empezar. ¿No? Para la gente que piensa, la gente mayor, el profesor suelta cosas. Tú las compones a tu aire. ¿Ves la traducción? Las mismas piezas que yo suelto por ahí se componen de una manera, en el rompecabezas A, por ahí en el rompecabezas B, de otra manera. Es decir que las mismas cosas en diferentes personas suenan diferentemente. Y así debe ser porque cada persona es diferente. Este paradigma, esto es lo delicado, este paradigma que es el responsable de recibir y de seleccionar, ya repito, por ejemplo, es que piensen, en política está pasando lo mismo. Viene Felipe González y habla. Ustedes han hecho tertulias delante de la televisión estos días. Siempre ha hablado a uno. ¿Mentira? Este hombre tiene un paradigma. O sea, este hombre tiene una idea del socialismo y cuando Felipe dice qué, este dice, no, esto es mentira, ya no lo recibe, ya lo tira. Es el paradigma. En cambio, si tienes al lado un socialista, dirá, qué bien habla este hombre. Es el paradigma. O sea, que te das cuenta, uno a cada lado dice él diferentemente. Es el paradigma. Felipe habla lo mismo para todos. Pero el que no tiene el paradigma socialista dice, mentira. El socialista dice, es que habla como los ángeles. ¿Vale? Está. Ya he dicho antes, ya he dicho antes que las nuevas realidades no van por ahí. El tercero tiene que decir, esto es del siglo pasado, esto no es nuestro. Eso habría que decir, eso es verdad. En religión, en política, en economía, en cultura, esto es viejo. Ya no se lleva esto. Desgraciadamente se lleva. Pero las fuerzas vivas del mundo ya no van por ahí. Ya no van por estos sistemas políticos. Ya no. Ya no. El humanismo no funciona por ahí. Bueno, pues el paradigma recibe, selecciona, etcétera. Pero este paradigma nos viene dado, ah, por herencia, es lo que lo tienen los animales con la información hereditaria, con la genética. Es decir, que nuestros padres con la sangre nos transmiten algo que ya forma el paradigma. Por ejemplo, los instintos. Claro. El instinto de alimentación, el instinto de sobrevivencia, el instinto sexual, ya forman parte del paradigma. Ante ciertos estímulos, tú reaccionas, como el animal. Esto nos viene dado. Paradigma por herencia. Es decir, por natura, por naturaleza. Natura. La naturaleza ya nos da unas, bueno, digamos, unas mallas grandes, muy grandes, muy generales de comportamiento. Y ve, esto es más importante, ve la cultura. ¿Ven ustedes al hombre ahora? Y la cultura forma por lo menos el 80%. Es decir, la herencia nos da, tirando a largo, el 20% de nuestro paradigma. Y la cultura, la cultura es la educación, la formación, el comportamiento de nuestra familia, de nuestros amigos, el ambiente social, la religión, etcétera, las artes, nos dan la cultura, la B, que ya perfecciona el paradigma. Es decir, que las mallas se aprietan y tenemos ya mucha más seguridad en el juicio. Bueno, dejemos la herencia y vamos a la cultura. Cuando se trata de religión, eso es delicadísimo. Porque si a un niño desde la religión le decimos, mira, guapo, cuando tú te enfadas, ahora ponemos una malla del paradigma, cuando tú te enfadas, Dios castiga siempre. Una malla, muy bien. Si tú te enfadas mucho, el castigo será más grande. Y llegará un día que si te, digo enfadarse, puedo decir matar o drogarse, es igual, pecar, ¿qué decimos? Estamos hablando del pecado. Y si tú te enfadas mucho o robas mucho, al final Dios te espera aquí y te condena. ¿Verdad? Esto lo sabemos todos, el comportamiento moral. Hablo de ética, no de estética todavía, que ya digo que la religión ahora ya va por la estética, pero no se lo explicarse. Al niño se le queda esto en el paradigma y resulta que un día por despiste o por malicia pues pega una cuchillada al vecino. Este niño automáticamente o tardí más funciones. Dios intervendrá. Como Caín, ahora Dios me espera en cualquier esquina. Saldré fuera y me pilla un coche, seguro. Y si no me pilla un coche es que me tocará estar en San Francisco en el momento del terremoto. Seguro. Esta obsesión, esto es paradigma. Y ustedes saben por experiencia y yo también que estos paradigmas son tan rigurosos que para deshacerse de ellos puede costar una vida. Hay quien jamás se libera del sentimiento de pecado que no tiene que ver con el cristianismo. Cristo vino a redimirnos del pecado, no a encadenarnos en él. Cuestión de paradigma. O sea, cuestión de paradigma que viene un paganismo que ha teñido el cristianismo, un cristianismo medieval que era muy bueno entonces, muy bueno y admirable pero anterior a nosotros que hoy ya no funciona. O por ejemplo, si yo formo el paradigma en positivo, pero hoy alargo un poco pero termino enseguida. Y digo, ves hijo mío, Dios, pongo las flechas de arriba, Dios, Dios está contento cuando tú eres bueno. Claro, en el, en eso, ser bueno se lo dice al niño cuando lleva una hora enredando por la casa. Es decir, ser bueno significa estar quieto. Hombre, claro, o no. Bueno, pues ya tenemos una idea, ser bueno, ala, ¿qué es ser bueno? Hombre, pues, pues, no incordiar. De acuerdo. Segundo, Dios se alegra cuando los domingos vas a misa. Muy bien. Dios se alegra cuando en la clase estudias mucho. Muy bien. Y Dios se alegra cuando, pues, comulgas, etcétera. Ya tenemos otra imagen desde un paradigma. Es decir, que Dios se alegra, Dios está contigo, tú eres cristiano, todo esto es lo mismo. ¿Cuándo? Y en el paradigma mostramos unos puntos de referencia. ¿Cuándo? Es decir, que cuando el niño cumpla todo esto, es amigo de Dios. Lo cual es absolutamente falso. Esto es un mínimo. Claro que puede estar por ahí Dios. Es un mínimo. No es verdad. Y está lleno el mundo de cristianos que creen cuando han ido a misa y han comulgado, ya pueden devastar Amazonia o lo que quieran. ¿Qué le importa? ¿Verdad? Entonces, el paradigma debe ser enseñado cuando se habla del hombre para el cristianismo de una forma que, primero, el paradigma sea ágil, es decir, gelatinoso, elástico, que las mallas se puedan componer según el tiempo. Cuidado que esto puede sonar muy mal, puede sonar a elasticidad moral y decir que las mallas, ahora me interesa matar al vecino y que Dios no se enfade. Tiras un poco las mallas y pasa, y matas. No, esto no es contemporización moral, es todo lo contrario, que con el crecer del tiempo y de tu cultura, el paradigma va cambiando de postura y entonces vas entendiendo cosas que no entendías y las ingresas en el paradigma. Pero cuando se trata de enseñar hay que tener mucho cuidado en señalar las mallas del paradigma porque pueden quedar impresas para la vida y el hombre selecciona todo según el paradigma y está claro, entonces, si para ser amigos de Dios hay que ir a misa, ¿eh? Venga, información, yo tengo un vecino que no va a misa, bueno, pues hay aquí una información, mi vecino no va a misa, lo meto en mi paradigma y hay una malla del paradigma que dice, para ser amigo de Dios hay que ir a misa, ah, pues como el vecino no va, no es amigo de Dios. Ya está, fíjate. En cuanto a nosotros, cuando se hace una cosa mal Dios castiga. Muy bien, pues hoy he hecho una cosa mal, he mentido, me vengo para acá, esto es una información, he mentido, la meto en mi paradigma, en mi colador y el cuadro dice, esto no pasa, es decir, ¿qué? Hombre, que se ha hecho una cosa mal Dios está disgustado y te va a castigar. Y ya vas toda la vida, como Dios es malo, como no te castiga hoy ni mañana, a lo mejor vas 50 años esperando el garrotazo, que es el peor castigo, ¿no? Pues ¿cuándo me va a tocar? Es aquel paradigma que atormenta al hombre, como ven, es una deformación del ser del hombre y Dios nunca deforma al hombre.